El Juan con ánimo del equipo y el ánimo con el chavo Ahora hay que hablar mucho en la semana Trabajando, no hay ningún tipo de dificultad Y la tarea nuestra ahora, al recuperarnos la pandemia Se va a complicar con el hincha ahora Está dolido por eso No se jugó bien Claro, creo que No nos hicimos revelar hasta el primer vuelo de la semana Fue para ti hasta el segundo gol, parecido Sí, ellos hicieron un gol, nosotros tuvimos un empate en la cabeza de Inís Al segundo tiempo, un mover también encuestado con la cual de Márquez Yo en el momento en que empecé a vibrar, a tratar Tiene que entrar en un espacio y se tiene una coche más grande Ahora hay que masticarla, hay que tragarla, hay que poner en el pecho Lo único que veo es que el poder puede ser poco o mucho Según comunicaremos lo que sirve Mira esto, mira, para ahí, para todo ¿No hace falta revolver nada hoy? Para nada, para la gente Primero gol de Central contra Añoz Sí, era un poco lo que quería en la semana La verdad es que esta gente se lo merece, llena el estadio todos los sábados, domingo y hay que darle una alegría y bueno, se la digo y ahora que festeje. El triunfo es bueno por muchísimas cosas, es un clásico, pero los objetivos siguen siendo lo mismo, no seguir intensificándolo porque todavía nos cuesta un largo camino por recorrer, recién estamos a las ciertas fechas, el 23% del torneo, tenemos que seguir andando, bueno, los números están a la vista, son muy sólidos, tuvo algunos momentos que también fue parejos, después los desequilibrios, pero antes de su meta, su mejor resultado, que lo ha definido bien, lo habíamos tenido antes, estábamos un poquito oscurados todavía con la pelota, después de ahí nos fuimos generando y en el entretiempo se generaron de todas.